Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Música Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Eres enamorada, que dime si tú te vas, ya no me queda nada y si tú te vas. Eres la montaña, que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno. Eres lo que sueño, despierto, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres lo que yo, y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada. Eres vida mía, todo lo que tengo, la historia que trima, si estás en mis versos, eres la comida, mi aliento. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas, mi corazón se morirá, si tú te vas. Eres vida mía, todo lo que tengo. El mar que me baña, la luz que me guía, eres la morada, que adentro, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, eres la montaña, que busca mi cuerpo, el trigo en la noche, mi madre en el cielo. Eres lo que sueño, despierto, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, no se viva ni a cambiar todo. Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo. Si tú te vas, el día me parece más oscuro. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. ¡Súper fiesta por la mundial cadena!